Géminis, te dice el universo en esta semana maravillosa lo siguiente, pon mucha atención por favor Géminis, te dice el universo, ten mucho cuidado con las decisiones precipitadas que puedas estar tomando, esta es una semana en donde antes de tomar una decisión la tienes que pensar, la tienes que analizar y tienes que poner todo en una balanza para poder decir sí o para poder decir no, ten mucho cuidado por favor porque si tú llegas a tomar decisiones muy a la ligera, decisiones muy rápidas, decisiones sumamente precipitadas, te podrías estar equivocando y esa equivocación te podría estar causando conflictos más adelante, esta equivocación te podría estar causando conflictos en un futuro de incertidumbre o incluso emociones y sentimientos de culpabilidad, ten muchísimo cuidado por favor, fíjate bien por dónde andas, fíjate bien las decisiones que vas a tomar, con quién te juntas, con quién te haces una alianza, es muy importante que pongas mucho cuidado con las decisiones que puedas estar tomando a lo largo de esta semana. Géminis, vamos a ver qué te depara el universo en la salud, en el amor y en la prosperidad, canaliza esta energía maravillosa, canaliza este maravilloso horóscopo de la semana, mi querido, mi querida Géminis, te dice el universo, en la salud hay que tener muchísimo cuidado Géminis, con los huesos, las articulaciones, artritis, reumas, descalcificación, hay que tener muchísimo cuidado con toda esta energía, mi querido Géminis, hay mucha tensión y estrés, por eso es que te sientes de esta manera, hay que evitar a toda costa la tensión, el estrés, los cambios bruscos de temperatura, veo que te van a estar doliendo mucho las manos, principalmente los dedos, te va a costar trabajo agarrar algo, hay que tener cuidado, veo otro grupo de Géminis que debe de tener muchísimo cuidado, por favor, con las vías respiratorias, es lo que tienes que fortalecer, las vías respiratorias, debes de tener muchísimo cuidado, por favor, porque esta energía de vías respiratorias, esta energía de los huesos, de las articulaciones, pues puede llegar a desencadenar en cuestiones muy complicadas dentro, interiormente, hay que acudir al médico, por favor, en el amor, te dice el universo, mi querido y amado Géminis, en el amor, para los que se encuentran casados, casadas, esta será una semana de discusiones dentro de tu matrimonio, tú ya vienes arrastrando una energía de tensión, tú ya vienes arrastrando una energía de estrés dentro del matrimonio, y esta energía, hay que irla quitando, hay que irla liberando, ¿por qué está pasando esto? porque tú has dejado que en la relación, que en el matrimonio, se metan muchos comentarios, que la gente opine, que los vecinos, que la familia, tu pareja ya está cansado, está cansada, de que le hagas más caso a las opiniones de los demás, a que le hagas caso a esta persona con la que tú estás compartiendo tu vida, en un matrimonio o en una unión, evita los conflictos, evita los problemas maritales, te dice el universo, trata de llevar una energía de cordialidad, una energía de equilibrio y de estabilidad, para que en esta semana, estos conflictos se vayan alejando de tu vida, hazte un bañito con agua de romero, para atraer la buena suerte, y purifica tu casa con incienso de rosas, cualquier incienso de rosas, te puede ayudar, poniéndole y purificándole en las habitaciones, en las estancias, en los salones de tu hogar, comenta, para los que se encuentran solteros, solteras, te dice el universo, Géminis, ya estás listo, lista, para iniciar una nueva relación amorosa, mi querido, mi querida Géminis, te dice el universo, ya estás listo, ya estás lista para que te vuelvan a querer, ya estás listo, lista para volver a disfrutar, con pasión, con entrega y con deseo, el amor, déjate querer, déjate mimar, déjate apapachar, no siempre tienes que estar viviendo en la traición, también tienes que poner en práctica la inteligencia de las relaciones por las que has atravesado, para que a partir de esta nueva relación, cualquier foquito rojo que llegue, pues entonces sea una alerta, y tú digas, continúo o me detengo, para los que se encuentran iniciando una relación, no estás viendo claro, no estás viendo clara esa relación, es una relación que lleva muy poco tiempo, pero es una relación que no estás sintiendo esa entrega, esa pasión, ese deseo, es una relación en donde tú te sientes incomprendido, incomprendida, es una relación que sientes que no está llevándote a nada bueno, estás, dices, tengo un novio, tengo una novia, pero no te estás sintiendo integrado dentro de esta relación, económicamente te dice el universo, Géminis, esta será una semana, en donde muy posiblemente puedas estar recibiendo alguna herencia, puedas estar recibiendo algún dinero, puedas estar recibiendo alguna ayuda, que te va a ayudar a equilibrar, fortalecer y estabilizarte, esta es una semana, Géminis, en donde si tú estás prestando tus servicios en alguna empresa, serás plenamente reconocido, reconocida, si tú tienes un negocio, esta será una semana, en donde tu negocio estará teniendo el equilibrio, la luz, la fuerza que tú estás buscando, esta será una semana de reestructura en tu negocio, será una semana de recibir grandes oportunidades de dinero, que te van a ayudar a invertir, gastar o disfrutar toda esa energía, que en ti puede estar existiendo, vas a comprarte algo muy bonito, fíjate que yo veo que has estado pensando en comprarte algo rojo, puede ser una campera, puede ser algún, algo rojo que puedas estar trayendo, y lo vas a estar teniendo y lo vas a estar disfrutando, desde hace bastante tiempo ya tenías ganas, pero económicamente no lo había, hoy lo vas a estar teniendo, en tu suerte, día de éxito y prosperidad es el día miércoles, número de la suerte 877, color de conexión con el universo para esta semana es el color verde, te acompaña el arcángel Rafael, yo soy Uriel, tu terapeuta espiritual, sígueme para más horóscopos semanales.